La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Es que mira, el peyote es un círculo, cuando vas a hacer tu fuego haces un círculo, otro círculo, este desierto es un círculo, la tierra es un círculo, se me hace que todo es peyote, por eso lo llaman la carne de Dios. Cuando llegas a un yo controlador, manejas la energía de tu propio cuerpo. ¿Y eso tiene que ser en tus cinco sentidos o con ayuda de nuevo? En mis cinco sentidos. La verdad está en lo fácil, la magia está en lo sencillo. Soy curandero. A la magia le pegué muy macizo. Soy travieso. Pero es porque mi familia ya lo estaban acorriando mucho en los buques. Y tumbaron a uno y yo no sabía curar. Pero después, hubo fui a Nismara y me le pegué al estudio de vida. Es algo que todos tenemos que experimentar, quiero decir, tenemos que saber lo que está pasando en otras culturas. ¿Qué puede hacer a la gente hacer eso? Pero es muy admirable. Padre mío, proteja a todos y cada uno de tus hijos, que en esta noche salen, para encontrarse contigo. Es fácil de respetar la procesión y lo que están haciendo. Es fácil de entender, pero es fácil de apreciar. Padre nuestro, es la bendecida, santificado sea el nombre. Venga a nuestro reino, hágase tu voluntad, a la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos envenen. No nos dejes caer en la habitación, Santa María, Madre de Dios. Ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.